¿Qué es Padel Encubierto? En el club tenemos cuatro pistas diferenciadas por esta que es la principal, es una pista panorámica, no tiene sujeción trasera, la sujeción la lleva arriba y le hicimos esta pequeña cristalera para que todo el mundo que estuviera en cafetería pudiera disfrutar del Padel y las vigas no impidieran la vista del deporte. El funcionamiento, nosotros tenemos tarifas de socios con precios especiales para ellos y descuento en todo tipo de eventos, ligas, torneos, el precio de pistas y luego puede venir gente que no sea socia. También paga la totalidad íntegra de la pista y ya está. El socio tiene el privilegio de coger la pista con 7 días ante la acción, lo que el no socio no, solamente tiene 48 horas. Y bueno, queremos sobre todo eso, que la gente venga, le guste, se haga socia y pueda jugar en nuestras instalaciones y hacer el mayor número de socios posible. Tenemos un monitor, que es Eduardo Barrantes, lo hemos fichado recientemente para nuestra escuela, bueno, él empieza ahora el 1 de julio con nosotros y bueno, tenemos escuela para niños y para adultos. Pues queremos, el año que viene, queremos superarnos un poquito más y hacer cursos de competición para críos, en vez de las clases sean de 6 niños, pues meter menos críos y meter cursos de competición. Y luego, tanto para niños como adultos. Estamos en el polígono de las capellanías, en Cáceres, en calle Esquiladores y junto al restaurante El Puchero. En internet es www.padelencubierto.es, pinchas el apartado de Cáceres y puedes entrar. Entras en nuestra web, hay un apartado que te pone Registrate y juega, o sea que creas tú un usuario con una contraseña y a raíz de ahí ya puedes ir metiéndote en partidas, abriendo partidas y bueno, etc. ¡Gracias!